En nuestro sexto informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Doradera, reflejamos un panorama preocupante sobre las metas de cumplimiento del Estado. Por ejemplo, se requiere el reabastecimiento de la arquitectura institucional con una cabeza autónoma que lidere y emita directrices y líneas de política pública. Es necesario analizar y mantener actualizado el estado del avance de los indicadores del Plan Marco de Implementación, como también es clave registrar periódicamente la información presupuestal mediante el trazador previsto en el Plan Nacional de Desarrollo. En lo que tiene que ver con tierras, susiste la falta de claridad en las cifras, pues hay una enorme disparidad en la información que se entrega sobre un mismo punto y no se avanza en la caracterización de los predios para facilitar su adjudicación. Adicionalmente, persisten los escenarios de riesgo para lideresas y personas defensoras de derechos humanos. Damos cuenta de 57 homicidios entre enero y abril de 2024. Si no hay seguridad en los territorios rurales, no puede haber reforma agraria, tampoco sustitución de cultivos ilícitos por economías lícitas, ni restitución de tierras, ni retorno de la población desplazada. Es necesario, por lo tanto, que las condiciones de seguridad estén dadas. Las entidades encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz deben ir más allá de las buenas intenciones. En sus agendas deben estar las acciones y actividades que apunten a cumplir los compromisos establecidos.